¿Qué crees que soy, eh? ¿Crees que soy un maldito gusano como tú? Te lo dije, claro, te lo dije que no te burlaras de mí No, pero no me escuchaste, bueno estúpido imbécil, ¿por qué no te miras ahora? Un loco pirateado que la veinte ya ha pisado Que ha vivido entre malandros y el peligro de su madre Yo no tuve una madre, por eso me vale madre Yo respeto a quien respeta y el que no chungue su madre Le pongo tinta al jale como si fuera un tatuaje Y es que el rap hizo a su reo y el guero me hizo rapero Y las gentes de allá afuera la quisieron a este perro No le corro yo a las broncas ni aunque el agua esté hasta el cuello Es, 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 es lo que vivo yo en el barrio Es, 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 es lo que vivo yo a diario Es, 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 es lo que vivo yo a diario Es, 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 es lo que vivo yo a diario Tengo gente que me apala lo que digo honestista Y yo un artista no es artista si la gente no lo hace Cantaba el desahogo y ahora canto para el cante Y la curra de la R está rolando en dos de parces Es, 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 es lo que vivo yo en el barrio Es, 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 es lo que vivo yo a diario Es, 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 es lo que vivo yo en el barrio Es, 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 es lo que vivo yo a diario En esta decadencia se presenta más ausencia que la muerte representa En zona de delincuencia mucha gente muerta en vida que no quiere más guerrilla No hacen caso las noticias, la mentira ya lastima mucha sangre derramada Y no hacen mucho drama que la gente no haga nada pa' que viva el cuento de hadas Observando ya los diarios como pueden ver a diario Las personas ya no valen, solo valen los saltados Es, 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 es lo que vivo aquí en el barrio Es, 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 es lo que vivo aquí a diario Es, 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 es lo que vivo aquí en el barrio Es, 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 es lo que vivo aquí a diario Nos han marcado como ovejas pa' poder tener la meta Y en todas las naciones a nadie representan Volteando pa' los lados podemos observar Cada calle, cada esquina podemos lamentar Los sucesos no han cambiado del principio de los tiempos Las mentiras han creado pa' seguir el movimiento Los ciudades no han cambiado con vendas en los ojos y así caminar Es el roble de la herrera La belleza Zion, ya se la saben, ¿no? Si no hago esto, me aburro, me aburro bien, cabrón Es, 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 es lo que vivo aquí en el barrio Es, 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 es lo que vivo aquí a diario Es, 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 es lo que vivo aquí a diario